Todo tiene un precio Lo que tu me dabas no tenia precio Todo tiene un precio De estos cabrones que realmente tienen precio Todo tiene un precio Y no se que hace pa' llamar tu atención Todo tiene un precio Ya no me importa ni donde estés Lo estoy pasando mal para hacerle creer que estoy bien Otro día que estoy pensando En momentos que contigo pasé Otra herida que sigue cerrando Mientras tanto no paro de correr Mama mira lo que hemos cambiado Desde que te enseñé matándome Eh, eh, eh Sacando adelante los días por ti Hablar de dinero es demasiado fácil Tachando los días que he pasado sin ti Y sé que voy a sufrir Aunque desde arriba tú cuides de mí Y yo sé que me sientes contigo Quiero que me expliques lo que hay después de morir Ay mamá si yo le contara 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 No todo en esta vida es la plata Esa mierda no puede comprar lo que me falta Siempre me esperaba despierta hasta la tanta Me daba un besito antes de salir pa' la plaza La lágrima en tu cara si te daba algún disgusto Los goles que te dedicaba cuando jugaba al fútbol Me acuerdo todos los viajes que nos pegábamos juntos El cariño que nos tiene todo el mundo Pero, oh, todo tiene un precio Lo que tú me dabas no tenía precio Todo tiene un precio De estos cabrones que realmente tiene aprecio Todo tiene un precio Y no sé qué hace pa' llamar tu atención Todo tiene un precio Todo, todo, todo tiene un precio Buscando una manera llenar Lo vacío que deja cuando tú te vas No quiero ni hablar, solo quiero cantar Todas esas palabras no sirven de nada Daría lo que fuera por volver atrás Pero no puede ser, me tengo que aguantar Tirando pa'lante esta vida no para Viviendo lo más bonito en aquel funeral Y toda esta vida se te cambia de repente Pero tú tranquila que te llevo encima siempre Voy a subir a la cima pa' que puedas besarme Todos los días son 29 de septiembre Tenía que ver cómo lloraba toda la gente Tirando yo el primero pa' tirar a todos pa'lante Esto de pensarte se me está haciendo frecuente El amor que me daba no lo cambio por diamante Ay, mamá, si yo le contara Ay, mamá, si yo le contara Ay, mamá, si yo le contara Ay mamá si yo le contara Ay mamá si yo le contara Si yo le contara Si yo le contara Si, si, si yo le contara